¿Qué es la diputada? ¿Qué es la diputada? La tengo de una manera muy especial y le comenté a Dina que qué estaba pasando y me dijo que ella quería votar en el sentido del no a la reelección y sí a la posibilidad de una consulta que era coincidente. Y le dije, Dina, yo creo que tú debes de ejercer tu libertad. Nadie puede venir a presionarte para que cambies el sentido de tu voto, pero sobre todo nadie tiene derecho a venir a que claudiques de tus ideales y de tu forma de pensar. En eso, como ustedes se dieron cuenta, hubo ahí algunos comentarios del muchacho este Pérez Cuevas, que siempre es bastante sacado de sus cabales. Y me extrañó de Mario Becerra Pocorroba, que hizo ahí también algunas gesticulaciones y empezó a decir que había presión de los votos. Y Mario Becerra vino y se sentó, se sentó a un lado de la diputada, lo cual agradezco profundamente, porque si es honesto, pues él dio cuenta porque empezó a acercarse y a escuchar. Y le dije, Mario, ¿por qué no escuchas que lo único que le quiero reiterar a la diputada es que vote en conciencia, que vote sin coacción, que vote en libertad? Sí, pero ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo que todos los diputados integrantes o no integrantes de la comisión, ejerciendo un derecho que tengo de estar aquí. Pues no voy a permitir que le digas cómo va a votar. Y ella entonces le dijo a él lo mismo que después repitió con el micrófono. Ni a usted, ni al diputado Martel les voy a permitir, ni absolutamente a nadie de quienes han venido a tratarme de decir cómo debo votar, lo voy a hacer. Yo ahorita voy a expresar lo que en libertad y en conciencia tengo que decir. Y fue todo lo que dijo. Y después ya todos escuchamos. Desde luego que es importante que no se coaccione a nadie. Y si mi presencia ante la posibilidad de un diálogo es para darle seguridad a un legislador, sea de mi fracción parlamentaria o de otra, que nadie tiene derecho a coaccionarlo, lo voy a hacer cuantas veces sea necesario. Y aquí el tema de fondo que nadie ha preguntado es lo siguiente. Nosotros dijimos sí a la posibilidad de que se le consulte a los ciudadanos si quieren o no reelección. ¿Por qué no esperamos a que los ciudadanos en una consulta popular, que seguramente se aprobarán esta modificación constitucional, lo expresen y nos convirtamos en siervos de la nación? ¿Por qué no esperar a que sea la voz de los ciudadanos y no la voz de grupos de la sociedad civil, que tienen también derecho a expresar su opinión, pero no a imponer su criterio? Ni miembros de la sociedad civil, ni miembros de las fracciones parlamentarias o de los partidos políticos. Yo creo que nosotros somos muy consecuentes. En nuestra facción parlamentaria la discusión del tema de la reelección es una discusión no terminada. Tenemos no consensos, no tenemos una posición definitiva. Lo que sí fue definitivo que nos sometiéramos y que lucháramos porque hubiera consulta popular y lucháramos porque fueran los ciudadanos los que nos dieran el rumbo y la brújula hacia donde quieren que se camine en esta nación. Si la reelección legislativa consecutiva es procedente, pero a juicio de los ciudadanos.